¡Hola Marujillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy con nuevos productos de Mercadona que he estado probando Disculpad porque hace casi dos meses ya que no subo este tipo de vídeos Pero en el mes de octubre con la boda fue en plan caótico y no he tenido tiempo Así que bueno, os voy a enseñar seis productos que he comprado Y estoy probando un montón más, pero poquito a poco os iré hablando de ellos Y bueno, empiezo... ya sabéis que a mí la lavadona me pierde Me encanta probar productos para la lavadora y estoy constantemente oliendo cuando acabo de probar un producto Vi... bueno, os comentaré que siempre había tenido la duda de esos tambores de toda la vida De jabón en polvo, no sé, yo siempre pienso que la gente mayor es la que realmente sabe Y mi madre en cambio siempre me dice que no, que la gente mayor sigue utilizando las cosas de toda la vida Por miedo a probar Yo no sé, estaba así, así Entonces bueno, recordaba esos tambores típicos que al final siempre los guardábamos para guardar con juguetes En los años 80 y vi este producto de aquí que es ese mismo polvo de los tambores de polvos para la lavadora De jabón en polvo y bueno, pensé en probarlo Es especial para blancos y colores claros Mirar, viene así, es una cajita así de madera y vienen dos pastillitas Te dicen que si la lavadora está llena entera utilices las dos pastillas y si es media carga una únicamente La verdad es que estoy súper contenta El problema de este jabón y es para colores claros y blancos es porque cuando utilizas, por ejemplo, lavas un pantalón negro Esto siempre desprende un poquito y queda un poquito en el pantalón negro de polvito blanco Entonces bueno, para todo lo que es toallas Para lo que es toallas, sábanas y demás lo estoy utilizando Y bueno, ya veis que he gastado pues la primera fila, digamos Y uno de la segunda, ya llevaré unas seis, no, cinco lavadoras con este producto Uy, os lo estaba enseñando al revés Y está fantástico, me gusta muchísimo Seguramente vuelva a repetir con él porque es un producto que realmente me ha gustado como queda Y sí que veo una blancura especial quizá en la ropa No de utilizar cualquier tipo de jabón A utilizar este sí que he notado un poco de diferencia Entonces bueno, además me gusta mucho esto de poner las pastillitas Se disuelven perfectamente en el cajetín Yo las pongo en el cajetín donde va el jabón Porque lo que sí que te dicen es que no lo pongas directamente en el tambor Eso será por algo, entonces pongo las dos de esto Y yo pensé, al principio se queda muy para arriba Y dices tú, bueno, esto como va a tirar para abajo Porque el jabón al fin y al cabo es líquido Pero no, no, enseguida supongo que da como un enjuague de agua Que las arrastra y vamos, queda el cajetín perfecto Y me ha gustado mucho, así que nada, lo recomiendo a todas Estoy intentando buscar Quien me dijo A ver ADA78 fue Tengo aquí una chuletilla que me lleva a Mercadona siempre ADA78 me recomendó este suavizante Suavizante, concentrado, plancha fácil Yo la había visto varias veces en Mercadona Pero pensé, bueno, no me dice nada Y me encanta, me encanta, me encanta Me va a costar mucho explicaros el por qué Para empezar, el olor Huele a limpio Pero es que es como si hubieran mezclado el olor a spa con colonia nenuco Y a mí la colonia nenuco me gusta mucho Pero me encanta para ropa el color de spa Ahí el, el color, el olor a spa Y aquí tengo como los dos mezclados Es de un tono verde, mirad Voy a poner primero el tapón Por si acaso Es un tono completamente verde Así un, bueno, por aquí se verá mejor Y que me gusta, aparte del olor Que es que cuando saco la ropa de la lavadora Yo no sé Yo sinceramente plancha fácil No he notado sinceramente que No sé, yo plancho igual Absolutamente igual No he notado nada especial Pero sí que cuando sacaba la ropa de la lavadora Y la iba a tender La notaba como muy suave Muy esponjosa Muy, no sé si eso es el efecto que hace el plancha fácil Que luego, pues nos ayudará a planchar fácil No lo sé, es que es muy difícil explicarlo Pero yo noto algo especial Cuando lo saco del tambor y la voy a tender Noto como que la ropa está más No está tiesa Está muy blanda y muy, muy, muy cómoda No sé, me ha gustado mucho por eso De hecho, no sé si voy a probar otro O voy a repetir con otro más de estos Porque es que me ha gustado muchísimo De verdad Os lo recomiendo a todas Y a ADA78 Muchísimas gracias por recomendármelo Porque me ha encantado Luego también tenía ganas también de cambiar Para de jabón De la lavadora Para ropa de color Evidentemente las pastillitas estas blancas No las he ido a utilizar en color Y vi este que me gustó mucho A mí siempre el de Norit El de prendas delicadas Siempre, no sé, lo veía por la tele Yo no sé si por la ovejita Pero a mí me encantaba Me daba que iba a ser muy bueno Bueno, pues este me dio esa misma sensación La verdad es que hay que ser muy tonta Como soy yo Para que el packaging te influya Porque lo que te tiene que influir Yo siempre a mí misma me lo digo Es el producto Pero qué queréis que os diga Yo lo vi así tan chiquitito Tan cómodo No estos de 3 litros Que no puedes con ellos Ni volcarlo a la lavadora Lo vi así tan pequeñito De estos tonos blancos y rosas Para prendas delicadas Y pensé, bueno Yo, un tejano no es una prenda delicada Pero qué mejor que un jabón Que cuide todas esas prendas, ¿no? Cualquier prenda de tu casa Porque la ropa Últimamente hay algunos sitios Que la hacen de bastante mala calidad Y con los lavados enseguida se estropea Así que, bueno Pensé, pues mira Para la ropa de color Voy a utilizar este de prendas delicadas Y ya os digo Me encantó Porque además Son tonterías Pero tiene Fijaros Esto es redondo completamente Pero aquí tiene una apertura Entonces, bueno Se aplica así Es como una jarrita Huele El olor No es a rosas Ni nada así, ¿eh? Es como un jabón de Marsella Más o menos Para que os hagáis una idea Pero un poquito más suave Dicen que es súper concreto O sea que con muy poquito Yo la verdad Tienes para 45 lavados Y mirad Lo pequeño que es O sea, mirad mi mano Bueno, pues como dos manos Más o menos Pero pone que es 45 lavados Y da suavidad Yo estoy encantada Con el plancha fácil Con el suavizante Y este jabón Y o para blanco El otro que os he enseñado Estoy muy contenta Con estos productos Seguiré comprando nuevos Para hablaros Y porque bueno A mí también me pueden sorprender Otros pero Estos los recomiendo 100% Me gustan muchísimo Bueno, paso a Un fregasuelos Esta es otra de las cosas Que más me gusta comprar Y es probar productos Para el suelo Me encanta Y mientras estoy fregando Ya estoy así con la nariz A ver si me gusta el olor Y demás Compré este también De bosque verde Aire limpio Porque a mí Si lo que me he dado cuenta Es que todo lo que son Olores a frutas O más que frutas Olores De rosas Y demás No me acaban de gustar Por ejemplo Hay este de rosa mosqueta Que no me gustó Nada, nada, nada Es que Horrible Para terminarlo Vamos Casi me da algo Entonces bueno Todo lo que es aire fresco Pino Y todo esto Me gusta muchísimo Para mí son los mejores Y compré este Que como veis Ya lo estoy terminando Es de un color azul Cielo Pero no me ha gustado Nada tampoco Me falta Me falta olor Esa en la botella Huele súper bien Yo es que cuando lo olí En la botella Dije Mira Es el mismo olor Que el suavizante Flor De toda la vida El color azul Pues ese olor Y en la botella Huele súper bien Pero luego yo Cuando lo echo en el agua Y lo mezclo un poquito Con la lejía Con lo que utilice Y limpio el solor No lo noto nada Yo realmente Los olores Y bueno Fregasuelos Que más me gustan Siempre son los que son De pino O pino Con un poquito de limón Esos son los mejores Los que realmente Noto que huele a limpia La casa Entonces bueno Seguramente no lo volveré a comprar Creo que Este último cachito No lo utilicé Precisamente para poderos Lo enseñar Al menos un poquito Porque cuando Hay un anuncio A mi los anuncios También me 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 influyen muchísimo Y vi El anuncio De este producto Dedo limpio Vale Que es un fregasuelos Bueno aquí pone Que es multiusos Es para encimera Me pone una encimera Para bañera O sea para el baño Y para Bueno Se ve Una galleta Ahí era No sé Un cubo Un cubo Para fregar Un poquito de todo Y tenía olor a limón Lo que me gusta Además Es que como Como la granja San Francisco La miel Que es un monedosis Le aprietas una vez Sale uno Y si no le vuelves a apretar No sale más No es a chorro Como estos Tiene un dispensador así Pero tampoco me ha gustado Huele mucho a limón Huele muy bien a limón Pero yo Mirad Lo he utilizado Únicamente una vez Estaba lleno hasta arriba He utilizado todo esto O sea Me parece una gran cantidad Porque tenía tantas ansias De que el agua oliera súper bien Que le echo un montón Y lo mismo La botella huele a limpio A limón súper bien Pero en cambio En el suelo No me acaba de gustar O sea Yo al final Necesito el olor a pino Lo tengo claro Porque no sé No he acabado de notar Ese olor que a mí me gusta Pero bueno Lo terminaremos Y os contaré En productos terminados Voy a hacer productos terminados A partir de ahora De productos del hogar Porque si no No os puedo decir 100% Lo que me parecen las cosas Y luego por último Os enseño Este limpia baños Yo soy una amante Pero amante 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 De la lejía Yo sin lejía No puedo vivir Y si no limpio Un baño con lejía Me da la sensación De que habrán Ahí bacterias Que aún no se han ido La lejía Para quien no lo sepa Que supongo que sí Es el único líquido Que puede matar Cualquier bacteria Cualquier ser vivo Que hay en vuestra taza De váter Eso lo mata Pero dicen también Que es muy malo Y yo conozco una señora Que nunca ha fumado Y tiene los pulmones negros De tanto utilizar lejía Así que compré Este gel De baños desinfectante Que lleva Pone que va Contra hongos Y bacterias Y que bueno Hace el mismo efecto Que la lejía Me gusta muchísimo El olor Huele a baño Cuando entras En un baño Estás recién limpio Y no huele a lejía Porque el olor A lejía No me acaba de gustar Mirar No sé si alguien Ha comprado Las toallitas En Mercadona Venden toallitas Para todo Para sofás Para la cocina Para el baño Pues es Es el mismo olor Que el de El de las toallitas De baño Por si alguien Ha comprado Esas toallitas Huele a A limpieza De baño No huele Nada a lejía Pero Me gusta mucho Para limpiar Zonas del baño Por ejemplo Todo lo que es La encimera De Bueno El lavabo Yo que tengo Este macro Lavabo De dos picas Pues yo tengo Que limpiarlo Bien y demás Para eso me gusta O para los muebles O para el mármol Que tengo Al lado de la bañera Para la bañera Quizá también Un poquito Para ese olor Que huele también Pero lo que es La taza del váter Y la bañera Lo que es El desagüe Y lo que es El grifo Y demás Yo soy de lejía Y sigo utilizando lejía Me gusta Darles un chorro De lejía A todas estas partes Que os he dicho Lo dejo actuar Media horita Y al cabo De un ratito Lo limpio Y lo limpio otra vez Con este producto Y así ya me queda El olor de este producto Pero bueno Me gusta mucho Pero A mi de momento Aún no hay ningún producto Que haya sustituido A la lejía Para estos sitios En concreto Que si no utilizo lejía No me acabo de gustar Así que nada Bueno pues aquí Tenéis Los productitos De este mes Que os quería enseñar Os digo que en la cocina Tengo como 10 o 12 Que estoy probando nuevos Pero quiero hacer Una serie de pruebas Y utilizarlos Un poquito más Para hablaros mejor Aunque voy a Empezar a guardar Los productos Para poderos hablar Una vez estén finalizados Porque hay veces Que quizás Que he cambiado de opinión Al final Así que nada Espero a todas Que os gusten Este tipo de vídeos Que me comentéis abajo Como limpias vosotras No sabéis Lo que me ayudáis De verdad Yo tengo un montón Mirad Tengo aquí Un montón de comentarios Mari Carmen Carrasco Me comenta Que la ropa blanca Con manchas A causa de cremas solares Ah Que pueden ser Lo que os expliqué En el vídeo anterior De que tenía un cajón Que habían estado Unas prendas blancas De la playa Durante todo el año Y me salían Con manchas amarillentas Pues ella me dijo Que podían ser A causa de las manchas O Carmen Galea Me dice Que lo produce La humedad Y esto también Me cuadra mucho Porque mi casa Es muy húmeda Yo estoy pegada A la playa Y puede ser también Luego bueno Alicia León Me recomendaba Las balletas De cristal del coche Que aún no las he comprado Nunca me acuerdo Bueno Y Ah por cierto A R James O no sé Como se pronunciará R Gime Tal cual Quería comentarle Que nunca le puedo contestar A ningún comentario Solo le puedo poner Un me gusta Pero no me da la opción Youtube De contestarle Así que Además la pobrecita Siempre me comenta algo Me dice algo Así que Te dejo el nick Por aquí R Gime Tal cual suenas Lo siento muchísimo Pero no hay manera De poderte contestar No sé por qué Pero no me deja Youtube Bueno pues Lo dicho Si me queréis recomendar cositas Os lo agradezco mucho Porque me va muy bien Y yo pues Todos los truquitos Que vaya averiguando También os comentaré Este 2016 La belleza Va a predominar En el canal Porque va de eso El canal Y me gusta muchísimo Y siempre voy a estar Prodando productos Y demás Pero bueno Quizá la vida de casada Me está cambiando Y también hay muchas cosas Del hogar Que me gustan Como hauls De Cosas nuevas Que voy comprando De decoración Me estáis reclamando También Que vuelva A subir vídeos De cocina Entonces bueno Espero Con una nueva cámara Que me van a traer Los reyes Grabar más vídeos A la semana Y además De más temática Así que nada Espero que todas Estéis muy bien Que sigáis Viendo mi canal Y comentándome Y un besito muy grande Y hasta el próximo vídeo Chao 좀待って Que se nos estáis Temos Baja Big Más Palabra Más Tomás C객 SAN